Queridos telespectadores Estamos en Chur Y esta noche hemos dormido en un camping Lo que Andrea no ha querido grabar nada Así que no tenemos información disponible sobre el camping Para vosotros, solo diremos que ha llovido mucho Que tenemos el coche empapado por dentro Gracias a la tienda ¿Qué dices? ¿Qué mentira? Es todo mentira Que no, que sí, que está inundado Y ahora estamos en Chur ¿Algo más? No, nada más Os mantenemos informados Curso Está de Mercadillo El polvo es también muy bonito ¿Has visto que tiene betono para degustar? Jamón Ahí atrás, que bien ¿Eh? Sí, tú A ver Estamos de vuelta en Chur Hay dos cosas que contar Una Tenemos queso Y la otra Enséñansela Una multa 40 francos Puedo aparcar sin ticket Nadie más lo tiene No sabemos qué pone Porque está en un idioma muy divertido ¿Qué opinión también hace todo esto? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! Había alguna duda de dónde estábamos Nos vamos a enseñar ¿Dónde estamos? Ho ¿Para dónde queráis todos Y ahora, 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 estamos en Haidiland a 500 metros Haidiland, Haidiland 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 Este país es único Querida audiencia, tras la exitosa ciudad de Liechtenstein hemos comprado una bebida ribella Ah, huele más al agua tío A ver, veamos su expresión Ah no ¿Qué es? No sé No sé, agua está bien Sabor indescriptible Pero... Entre mezcla de Aquarius Es ácido también Aquarius, dulce No, dulce no Es dulce Pero tiene un cítrico ahí Tiene mazo de azúcar Tú sí quieres azúcar Bueno, total, que nos vamos de esta ciudad porque ya está, hemos estado en Liechtenstein Hemos visto el castillo que os vamos a enseñar ahora Tiki 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 Y ya está Hemos visto chinos, señales divertidas en los lavagos Y nos vamos a Apelez Apezen 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 Porque hay una cata de cerveza Querida audiencia Ocho horas después y una carretera de curvas infinitamente horrible hemos llegado a Apezenzel que es preciosa como podéis comprobar Hay gente comiendo postres, todavía no hemos comido Son las 12, ellos comen a las 12 y media Vamos a buscar un supermarché para comprar un pollo asado Esperamos tener suerte Si no... Situación No está grabando Ah, sí Situación Son las 3 de la tarde, estamos a 84 grados centígrados y acabamos de comprar un pollo alas medio Pero... Pero... Oh... Llevo queriendo comer pollo alas desde hace cosa de un siglo Así que... Vamos a grabarlo Un momento cultural desde la plaza del congreso de Apezenzel No, yo creo que tiene que ser aquí Aquí tenemos la plaza Ahí está Andrea El autobús Más plaza Más plaza Más plaza Allí los campos verdes Y la peculiaridad de esta plaza es que todos los ciudadanos del cantón de Apezenzel se reúnen aquí una vez por año No, una vez por año no No... No, eso me has dicho tú antes No, otra vez es que fuera para cuando... Ah... Pues... Se reúnen aquí para votar a mano alzada todo lo que sea preciso Es lo que se conoce como un sistema político asambleario en el que todos los ciudadanos Vamos que ICM Votan... Hacen así No... No, no, no... Ya está grabando ya Sí... No... Seguimos en Apezenzel No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿Quieres decir algo? No... Ni algo... No, no... 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 No coleccionamos botellas No... ¿No se le echas al balón? Esto es sólo para hombres ¿Tú? ¿Nagga. ¿Estás las menos?